El Pleno tiene dos cuestiones, básicamente una, la principal de todas es la moción de apoyo a esta empresa donde trabajan 25 personas que son de Linares, que viven en Linares, que tiene su vida hecha en Linares, que por el concurso de la empresa, que al final es la administración andaluza la que lo hace, bueno, si no quieren perder su trabajo se tendrían que ir a Sevilla y llevan ocho años ahí y ahora eso de pronto se tiene que ir a Sevilla, pues menos más que la Junta de Andalucía tenía un plan de futuro para Santana, menos más que todo lo que han dicho unos y otros era que hay mucho paro en Linares y que hay que favorecer y que apoyar a Linares, bueno, porque Santana está claro, Santana está vaciada, Linares la quieren vaciar también, de esta manera, y no nos vamos a callar, quien tenga que pagar tributos de siglas, unos porque estaban antes y otros porque estarán después, pues ahora se reprocharán, no, es que yo no estaba, esto lo has hecho tú antes de irte, no, es que ahora que esta actúa es el que no hace y al final entraremos en un juego, espero que no y espero que quien haya ahora mismo en la administración andaluza esté por encima de ese fraude a las personas, a las ciudades, a los municipios y sea capaz de no mirar cuestiones y ver la posibilidad, no la posibilidad, que esa empresa sigue trabajando aquí, si sabía si en el concurso no obligaban a ellos, si lo pueden obligar, por qué no lo hicieron los que estaban antes y los que están ahora, como son empresas, son grandes empresas que prestan sus servicios en toda la comunidad autónoma, una barbaridad, habría que ver las licitaciones que lleva esa empresa con la que se ha quedado con eso, en la Junta de Andalucía, para ser un problema mantener a 25 personas, menos más que iban a hacer lo posible por Santana, vamos por Santana, por el parque empresarial de Santana, por lo que quede ahí, ¿no? Y eso es lo único que a nosotros nos vamos a ver y desde el ayuntamiento vamos a hacer, algunos, yo no sé si todo el mundo porque cada uno luego guarda el aire y cuando digo esto no se pueden imaginar ustedes, la tranquilidad que me da no estar sujeto a ninguna sigla, no ser esclavo de ningún mandamiento ni disciplina que luego no te deje dormir por la noche y que tu conciencia sea libre. No os podéis imaginar lo feliz que me hace eso, mis complicaciones me ha creado, ¿no? Y siempre he sido en ese sentido, pero ahora mucho más como es natural, ¿no? Y eso es lo que se pide, por eso viene la emoción, se van a movilizar como es natural los trabajadores y las trabajadoras de esa empresa y hasta ahí lo que tenemos que hacer es apoyar esto, hablar menos y hacer más y que nuestro compromiso se vea desde el principio hasta el final, no según conforme, según las fechas que sea, según lo que diga mi partido, según lo que diga no sé qué. El mío dice que Linares es primero, por lo tanto eso es primero y 25 personas primero antes que cualquier otra historia. Por eso digo que ahora sí estoy yo a gusto, bien. Nuestra visión es positiva y además, como he dicho en la intervención, agradezco el apoyo de todos los partidos políticos y de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Linares. Pero no se puede quedar en un apoyo, sino que lo que queremos es ver movimiento, ver que efectivamente ellos luchan porque este servicio no se vaya de Linares. somos conscientes, somos plenamente conscientes de que todo esto solo se puede arreglar con voluntad de la empresa, con voluntad política y haciendo su trabajo. Desde UGT es un tema que no hemos querido politizar, que no queremos que se politice porque pensamos que es un tema transversal de Linares. Es decir, es un tema que afecta a todo Linares, por lo que esa unión debería verse realizada. Tampoco queremos que se duerman en los laureles porque esto va a ser cuestión de un mes prácticamente. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que movilizar y también quiero decir una cosa y es que desde 2018, desde septiembre 2018 que salió la licitación, nosotros ya hablamos con Ángela Hidalgo, nosotros ya hablamos con Ana Cobo, nosotros ya hablamos con el PSOE de Linares, nosotros ya hablamos con Juan Fernández, nosotros ya tuvimos reuniones con la antigua delegada de empleo, la señora del Moral, y todos, absolutamente a todos les informamos de que esto podía pasar. Su respuesta siempre fue un mensaje de tranquilidad de que esto era un compromiso de la Junta de Andalucía con Linares, de que aunque es verdad que no se puede poner el sitio en el que se va a ofertar el servicio en la ley de contratación de servicios públicos, eso es así, pero no le vieron la oreja al lobo hasta que ha pasado. Y ahora solo queda una cosa y es arreglar o bien ocuparnos de lo que no nos hemos ocupado antes, de lo que no se han ocupado antes. Eso es lo que nosotros queremos ahora reivindicar. Gracias. 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 Gracias.